¿Vamos a ver a mí? ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? ¿Qué se pasa? ¿Ya lo tiene? ¿Qué se pasa? ¿Ya lo tiene? ¿Sabes qué hay, papi? ¿Se lo pasa? ¿Pero sí? ¿Verdad? ¿Ya lo tiene? ¿Qué es lo que hay? ¿Ya lo tiene? ¿Ya tú sabes? ¿Cómo es ya? Un aplauso, señores. Aplauso, 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 aplauso. ¡Jefe! ¡Aquí está, Dari Yanke! ¡Aquí está, Dari Yanke! ¡Saludos, saludos! ¡Aquí está, Dari Yanke! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos a todo el mundo! ¡Gracias por aquí, por estar aquí! Turn 99.1, Dari Yanke y yo. A R, mi para, como siempre, representando a todos conmigo aquí en Washington. Así que, saludos a todos ustedes. ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Mucho respeto! ¡Muchas gracias por venir ahí! 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 ¡Vamos a hablar un poquito ahora, para la gente que está en el baile, por el SolRadio.com ¡Háblanos un poquito del disco mundial que ya está a la venta y según me estuve leyendo en la prensa está dado un poquito...